¡Ay, Dios! Y después de reírnos con Batman... Es que, mira, no ha salido esta película y ya nos está dando buenos ratos, tío. O sea, pensadlo. El muerto debe de suceder, tío. Debe de suceder, colega. Muchas gracias, este chamo, tío. Pero bueno, vamos con otra... otra cosita. ¿Dónde está? ¿Aquí? Vale. Vale. Pues... según Can We Got Some Toast, que es uno de los filtradores de moda, ya lo sabéis, habrá una revelación Skrull en Sacred Invention que destrozará corazones. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, ya que estamos, esto es un corte de... un clip de un directo, ¿vale? Estamos haciendo directo en YouTube y en Kik. Sígueme en Kik para no perderte nada. Y... ¿Qué quiere? ¿Que juguemos a los cameos? ¿Que juguemos a ver qué puede ser? Ahí voy a buscar... Bueno, esto, ¿no? Es como la más típica, ¿no? Venga, esto, para dar un poquito de... color a la imagen del directo, ¿vale? Tenéis en el canal la crítica al primer episodio, que yo supongo que si os interesa Marvel ya lo habréis visto, ¿no? O sea, ya digo yo que ya esto ya... No te voy a decir que sea viejo, ¿no? Pero, a ver, una serie Marvel, si no la has visto el día del estreno es raro, pero bueno. A mí la verdad, mira, es curioso porque he visto varios comentarios que no sé si son haters, pero bueno, comentarios de gente que sí, que está todo muy bien explicado, que no sé qué. Que en la escena de Nick Fury, cuando vea a Talos por primera vez, Talos dice que los jóvenes están descontentos porque Nick Fury les prometió que podría andar libremente. Y yo me pregunto, ¿y por qué Nick Fury prometió que los jóvenes Skrulls podrían andar libremente? ¿Y no se ha podido ser por lo que sea? ¿Tienen que meter los Skrulls bombas por el planeta sin ellos decir públicamente su autoría? ¿Por qué ponen bombas si están cabreados con Nick Fury sin decirle a Nick Fury que estamos cabreados contigo? No tiene sentido. Así que es una serie que habrá que ver más capítulos, pero lo que me quejo de la serie es que no tiene sentido. No hay una razón real explicada para que haya Skrulls siendo terroristas. Y si creéis que lo de estar enfadados es la razón, es una razón muy débil y no tiene sentido que pongan bombas por eso. Exactamente, Andrés, pero si ya andan libremente encubiertos como humanos, ¿cuál es el problema? Exactamente. Es que se ve que todo el mundo anda por donde la galana. No hay un campo de concentración Skrull que los tenga cautivos. No, de hecho viven libres por ahí, pero bueno, da igual. Me parece que a lo mejor en el segundo capítulo explican que hay otro asunto por detrás. Puede ser, pero yo hice la crítica del primer capítulo y me pareció lo peor que he visto en televisión de Marvel. Porque una historia que me vendes y no entiendo el porqué, digo, vale, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué meten bombas? Y luego la sensación de que los Skrulls son súper secretos y todo el mundo sabía que había terroristas Skrulls. No lo entiendo, perdona. Pero bueno, da igual. Vamos a quedarnos con la cosa esta, ¿vale? Que hay una revelación de un Skrull o que alguien era un Skrull o es un Skrull que nos va a romper el corazón. No hay cojones, no hay cojones de que digan que Tony Stark era un Skrull. Yo creo que no hay cojones. La vio a negra. Tampoco porque la vio a negra. Si la gema. ¿Cuál gema era? O sea, ahora se me ha ido, tío. La. O sea, se me ha ido. ¿Cuál gema era, tío? ¿Cómo se ha llamado la puta gema? No, en serio. La gema del alma, ¿no? La gema del alma, perdona. Pequeño lapsus, estoy en directo, ¿vale? La gema del alma. Bueno, pero espérate. Porque la gema del alma es algo mágico. ¿Verdad? Debería de haber sabido que esa... Esa Natasha Romanoff no era real. Pero lo mejor no era importante ese punto. Lo importante eran los sentimientos que tenía Ojo de Halcón hacia esa Natasha que había ahí al lado de él. Pero, Julio, si era un Skrull, al morir se tenía que haber transformado. Sí, buen punto, pero... El poder del guionista nunca debe de ser subestimado en Marvel. Ni para lo bueno ni para lo malo. El último que queda ya, ¿qué sería? En la serie. Rhodes, War Machine. Sería demasiado obvio, ¿no? Y que War Machine sea un Skrull, a alguien le va a romper el corazón. ¿En serio? No creo que eso le rompiese el corazón a nadie, o sí. ¿Y si Natasha fue reemplazada antes de conocer a Ojo de Halcón? No lo sé, Luciano. No sé qué se van a inventar, tío. No creo que María Gil fuese un Skrull. Otra cosa demasiado obvia, ¿no? Demasiado fácil, ¿no? ¿Nos dice que va a haber un cameo de otro personaje de Marvel y de allí ocurre el cambiazo? No sé. Hombre, entiendo que parte del concepto de la serie sea jugar con estas cosas, ¿no? O debería de ser parte del concepto de la serie. Pero no sé. Obviamente ya sabéis que aquí vamos a hacer maratón, o estamos haciendo maratón, los miércoles, bueno, el martes por la noche, esperando los capítulos. Y yo ya lo dije el otro día. Le voy a dar la oportunidad hasta el segundo capítulo. Ojo. Oportunidad de desvelarme con vosotros esperando al estreno del capítulo. La seguiría viendo, pero ya sin hacer los... No sé si llaman los maratón, esperando el capítulo. Pero yo creo, bueno, más bien espero que el segundo capítulo mejore. Porque el primero lo vi... Fíjate que empezó bien. Los primeros diez minutos, muy bueno, ¿eh? Lo dije, ¿eh? Con ese ambiente como a la dimensión desconocida en la narración. Pero es que es eso, tío. Nos presenta que hay un agente que está loco descubriéndolo todo para acto seguido ver que hay la agente enemiga barra amiga de Nick Fury que también lo sabía. O sea, esa revelación hace perder todo lo que ha investigado el otro tipo y le quita peso a su muerte. Aparte que es raro ver a un Nick Fury tan cariñoso, tío. No sé. O será que el propio Nick Fury es un Skrull. ¿Será eso? ¿Será que el Nick Fury que vemos en la serie que tan cariñoso saludó a Talos es en realidad un Skrull? Y el Nick Fury, el de el parche es un cabrón que lo vamos a ver luego. O sea, sigue siendo un cabrón. Porque el Nick Fury este se comporta muy raro, tío. Yo lo he dicho, o sea, ¿por qué está tan cariñoso? Si Nick Fury es un paranoico de mierda que no se fía de nada ni de nadie. Ojalá sea eso, tío. Que Nick Fury es un Skrull y... Y a saber qué pasa, esté desaparecido un par de capítulos y luego regrese el Nick Fury real, por así decirlo, ¿no? Eso... Eso te lo compro. Porque por lo demás, ¿qué nos va a hacer llorar, tío? Tendrían que hacer, como digo yo, un cameo de otro personaje importante que nos emocione. ¿O qué va a decir? ¿Que Chris Silver era un Skrull? No, porque tampoco se habría. Pero no impactaría tanto, no creo que llegue a petar el corazón a alguien. Por eso te digo, Dave, que no le veo el sentido a la frase esa, tío. Porque Nick Fury gusta, pero cariño... ¿Le tenemos cariño a Nick Fury? Si casi no ha salido. Coulson. Ojalá vuelva Coulson, tío. Fíjate, Coulson es de las pocas cosas buenas que tuvo Capitana Marvel. Me gustó ver a Coulson desde el UCM, tío. Winter... ¿Va aquí? No, va aquí no va a ser un Skrull, tío. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No creo, tío. Vamos, espero que no vaya. Yo qué sé. Ahora ya me vas a dejar muerto, tío. Me vas a matar, ¿vale? Pero bueno, gente, hablando de matar, ¿vale? A ver, gente de YouTube. Spliss dice, lo que no entiendo, si Talos sabe de la invasión, ¿por qué recién avisa? Eso lo dije yo también, tío. Cuando ya lleva tiempo la revolución. Es que no tiene sentido. Hay tantas cosas que no tienen sentido, tío. Que... Pues te digo que es como una serie que parece que... que nos quiere dejar por imbéciles, tío. No sé, es rarísimo, tío. No sé, no sé. No sé qué decirte, colega. De verdad, no sé qué decirte. Pero bueno, gente, si os gusta que hagamos directos, apoyad, ¿vale? Ahí tenéis los enlaces del PayPal, del Instant Gaming, que comprar videojuegos también, ¿vale? En la tab. Y por supuesto, lo de Kik, ¿vale? Que si queréis, los que me sigáis por Kik, hoy os hago mods. Los que me pidáis el mod en Kik. En plan de, hola, Julio, quiero ser mod. Y os hago mods, ¿vale? Oferta. Para potenciar que me sigáis en Kik, ¿vale? Ahora vamos a seguir con el directo de Fizzalseo. No voy a cortar la transmisión de Kik. Seguiremos retransmitiendo. Lo que pasa es que voy a parar 10 minutos, ¿vale? O sea, estará la típica cuenta atrás de los 10 minutos. Mientras preparo el directo y todo eso, ¿vale? Si es Tony, haría sentido que mencionase Iron Man 4. Pero es que lo de, lo de Robert Downey Jr. hubiese sido un secreto demasiado gordo, tío. O sea, ¿crees que de verdad que si Robert Downey Jr. hubiese rodado alguna escena no lo sabríamos, tío? Hombre, a lo mejor es verdad y han conseguido ocultarlo. Pero sería, yo creo que quitarle demasiada fuerza al sacrificio de Tony Stark en Endgame, tío. Yo quiero que vuelva Tony, sí, pero que vuelva de otra, de otra, tierra y tal. Un Tony quizás malvado o con, o con dobles intenciones. No sé. Pero bueno, sea como sea, ya lo veremos. Pues gente, lo digo, lo repito. Los que estéis en Kik y queráis que os haga mod, decís, Julio, hazme mod y os hago mod en Kik, ¿vale? No os vayáis los de Kik, que seguimos, continuamos y empezaremos el directo de Fizz Alseo y a los que me véis de FizzCommerce y Cine en YouTube, muchas gracias y nos vemos en 10 minutos, ¿vale? Muchas gracias por todo. Adiós. Pa, 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 pa.